existimos en un mundo caótico lleno de odios miedos y angustias se hace urgente volver a jesús volver al evangelio volver al mensaje de bienestar y esperanza volver al amor a dios al amor propio al amor por el otro de o cotidiana mi hermana es artista plástica bueno es artista en un sentido muy amplio de la palabra ella canta teje hace un montón de cosas incluyendo artes plásticas y hace días hace varias semanas ya nos invitó ella trabaja en un municipio relativamente cerca de donde vivimos se llama guarne el municipio y nos invitó a una exposición artística donde ella fue como la coordinadora de varias muestras de personas que hacen parte como de un colectivo están estudiando o estaban estudiando un cierto tipo de arte ahí en el municipio la dinámica de una de las muestras porque hubo varias muestras era que estas personas plasmaban sus historias pintando un par de zapatos de ellos mismos que ya no usarán al plasmar la pintura lo que sea que dibujaran en ellos contaban sus historias sobre todo sus historias de dolor sobre todo sus historias de haber vivido diferentes violencias y los zapatos estaban ahí en la exposición y uno podía llegar en ese momento específico en que se estaba exponiendo ese fragmento de todo lo que estaba pasando uno se podía poner los zapatos que estaban ahí pintados que se pintaron contando las historias de cada uno la lógica de la exposición es muy simple ponerse en los zapatos del otro ponerse el dolor y las historias del otro vivenciar lo que el otro ha vivido y es un símbolo obviamente pero es un símbolo que nos invita a pensar en eso cómo nos ponemos cómo nos vestimos de la realidad del otro y eso fue lo que Dios hizo con nosotros y con nosotras Dios se vistió de vos se vistió de mí se hizo humanidad y se hizo humanidad en aras de vivir de acercarse a nuestras historias de ponerse en nuestros zapatos Dios es Dios que sintió hambre que dependió de su familia para ser alimentado Dios es Dios en Jesús que vio la realidad de una época de violencia de intromisiones militares de sangre Dios en Jesús es Dios que vive la necesidad de trabajar para lograr comer para comprar el pan de cada día Dios en Jesús es Dios que vivió una persecución política por lo menos se narra una persecución política en torno a su nacimiento es Dios que trabaja fuerte para poder sostener a la familia Dios en Jesús conoce nuestras lógicas sociales nuestras lógicas humanas de vida porque él se puso en nuestros zapatos en tus zapatos y en mis zapatos parece muy bonito el texto que dice que tenemos un Dios que se compadece de nuestras debilidades porque él mismo fue débil porque él mismo vivió las debilidades humanas él se vistió de nuestras necesidades de nuestras realidades sociales de nuestra humanidad a él le dolió el cuerpo si se caía si se aporreaba cuando lo torturaron Dios sabe lo que se siente la tortura sabe lo que se siente la tristeza Dios sabe lo que se siente tener hambre Dios sabe lo que se siente que se muera un amigo sabe lo que se siente tener la ilusión de que algo ocurra y que no ocurra cuánto he querido reunirlos como la gallina cobija a sus polluelos ustedes no han querido el Dios que conozco en Jesús es un Dios que se pone en tus zapatos que se viste de tu realidad para acompañarnos en medio de nuestra realidad por más difícil que sea por más dolorosa que sea por más vergonzosa que sea Dios nos acompaña en este camino cotidiano de ser humanos y nos invita a que a que su opción de vida a que su sistema de creencias a que su voluntad expuesta encarnada manifestada en Jesús que es Dios poniéndose en tus zapatos y en mis zapatos nos invita a que sus ideas sus pensamientos sus decisiones su discurso transformen nuestro vestuario transformen la forma en que nos vestimos simbólicamente transforme la manera en que somos en que pensamos en que vivimos en que decidimos ser humanos Jesús es Dios que se viste de nuestras realidades y nos invita a vestirnos de su realidad Jesús es Dios que se viste de nuestra cotidianidad de nuestras necesidades de nuestro dolor de nuestras angustias de nuestras tristezas de nuestros anhelos y nos invita a vestirnos de su esperanza de su empatía de su solidaridad de su entrega hasta las últimas consecuencias por el bienestar humano nos invita a vestirnos de su reino y parte de las enseñanzas de lo que Jesús nos trae de lo que en Jesús nos viene es que amamos a Dios amando al otro es la única forma práctica que podemos poner sobre la mesa el hecho de que amamos a Dios porque a Dios no lo vemos a Dios no lo palpamos pero a las personas si las vemos a las personas si las palpamos entonces Dios nos invita a seguirlo a seguir su camino en el hecho de ponerse en los zapatos nuestros nos invita a ponernos en los zapatos del otro nos invita a vestirnos de la realidad del otro nos invita a que nos acerquemos al otro libres de juicio libres de señalamientos libres de brechas porque aquí no se trata de yo el santo y tú el pecador aquí se trata de todos nosotros y nosotros pecadores que nos acompañamos en medio del camino de intentar andar con los zapatos de Jesús vestidos de la vestidura de Dios vestidos con las ropas de Dios que si nos acercamos a ese texto donde se nos invita a ponernos la armadura de Dios de que se viste Dios de paz de justicia del evangelio de la palabra de la fe Dios se viste de nosotros y nos invita a vestirnos de él y ese vestirnos de él se hace real se hace palpable se hace práctica práxis cuando aprendemos a caminar con el otro a vestirnos del otro a ponernos en los zapatos del otro el otro